Hola que yo tengo una queja contigo y no te la da y tu entende que para poder hablar contigo y no te la da y tu entende que para poder hablar contigo y no te la da y tu entende que para poder hablar contigo y no te la da y tu entende que para poder hablar contigo y no te la da y tu entende que para poder hablar contigo y no te la da y tu entende que solo tú, culpito mío que solo tú, culpito mío que a media noche te lloro Tiene los dientes, ay, tiene los dientes, que es un granito mi niño, tarro con leite. Tiene los dientes, ay, tiene los dientes, que es un granito mi niño, tarro con leite. Tiene los dientes, ay, tiene los dientes, que es un granito mi niño, tarro con leite. Tiene los dientes, ay, tiene los dientes, que es un granito mi niño, tarro con leite.